Continuamos con la música romántica, los hermanos Esparza nos presentan esta canción que se llama Seguiré tu huella, grupo Mandingo, con dedicatoria para Dora Jiménez que me escucha en San Luis Potosí San Luis Potosí, disfrutemos, pueblo romántico, incurable, muy buenas noches Mandingo Desde que tú te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tus huellas, salir corriendo, ir a buscarte Preguntarle al cielo si en alguna parte puedo encontrarte Mirar las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y si es posible que me dirijan a tu destino Desde que tú te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tus huellas, salir corriendo, ir a buscarte Preguntarle, preguntarle al cielo si en alguna parte puedo encontrarte Mirar las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y si es posible que me dirijan a tu destino La, 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 la Gracias.